Unidas contra el cáncer. 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 Si tus respuestas pueden ser en partes para que yo pueda ir traduciendo, sería muy bueno. Claro que sí, Kenji, con mucho gusto. Más bien, lo felicito, Kenji, hacer esto es súper importante para nosotros, la minoría que no hablamos el inglés, ¿verdad? Entonces es importante dar a conocer lo que hacemos. Y qué lindo lo que ella dijo, que a pesar de lo que he vivido, hemos seguido adelante. Si quieres traducir. Bueno, cuando mi hija tuvo cáncer de mama, ella tenía 26 años, y precisamente siempre he creído en los derechos, en los accesos que debemos de tener, y le negaron el tratamiento, y bendito Dios, yo hice el recurso de amparo y lo ganamos. Ella después empezamos de cero, no conocíamos nada de nada, y simplemente en horas laborales yo hice el recurso y se ganó. Y eso fue un boom en Costa Rica, porque éramos la primera paciente que reclamaba su derecho a un medicamento de alto costo. Después ella se fue formando, se fue educando, fue una mujer súper empoderada, y ella luchó por los pacientes ER2, y ella logró que ese medicamento llegara alón de la institución. Si quieres hasta ahí, perfecto. Bueno, bueno, esto es bastante tocha, la historia, Sainá, porque su hija, may she rest in peace, fue diagnosticado a la edad de 26 años, y muy joven, y a la edad de 26 años, y a la edad de 26 años, se facedó este denial de acceso a la edad de tratamiento de alto nivel, así que promocionó este mecanismo legal que abrió la puerta, no solo para su hija, sino para más mujeres en Costa Rica. That's the reason why they started to get more, you know, influence in different types of groups in social media, and she recognizes that as a great step in her country fighting on behalf of the cancer patients' rights. Adelante, Biseida. Gracias. Entonces, imagínense todo lo que ella luchó. Empezamos con cáncer de mama, que era la motivación, pero vimos la necesidad de que no era solo cáncer de mama lo que existía. Entonces, trabajamos todo tipo de cáncer sólido. También ahora trabajamos muy fuerte, y eso fue lo último que conversamos el día que ella falleció. Aquí estamos contigo, querida amiga. Gracias. Sí, caminé. Por los pacientes hematológicos. Sí, caminé. La charla pendiente, y me dice, mami, la charla está lista. Si algo pasa, no la deje de hacer. Tienes que hacerla. Y tres horas después, ella falleció. Entonces... ¿La que estaba lista? Perdón, Biseida. Una charla presencial estaba lista. Y ella me dijo, mami... Bueno, esto es muy emocionante, Zainabas, que se puede notar. Sua daughter, ella fue muy, muy entusiasta para defender otros pacientes. Tienes que comenzó con breast cancer, pero de vez de tiempo, se empezó a defender otros tipos de cáncer. Para el beneficio de la población en Costa Rica. Y un día, un día, se organizó un talk. Tu sabes, her daughter was about to talk about what was happening. Y tres horas después de la hora de la talk, se pasó. So, before that, she asked her mother, Biseida, to continue. She told her, like, mami, if something happened to me, please continue with this. Thanks, Biseida. I didn't know. Yo no sabía de esta... About this part of your story. Acerca de esta historia. Even though Biseida and I, we are good friends. Somos, somos muy amigos. Bise, ¿quieres continuar? Gracias, Kenji. Entonces, cuando la... Ella le dio una embolia pulmonar y murió. Entonces, el día del entierro, llegó una televisora a hacerle un homenaje. Y pregunta por Ana Sobi. Y yo, guau, Ana Sobi. Dije yo, yo no estaba pensando en Ana Sobi en este momento, ¿verdad? O sea, estábamos despidiendo a mi hija. Y entonces, ahí mismo en el cementerio, le digo, Ana Gloria, me están preguntando por Ana Sobi. Y me dice, ¿qué vas a hacer tú? Y le digo yo, ¿usted se queda conmigo? Por supuesto. Eso fue un miércoles, un 12 de septiembre. Va a ser ya seis años. Y arrancamos el lunes, Kenji. Y hasta la fecha, nosotros o yo, ahorita Ana Gloria está con nacimiento de un nietito. Entonces, empezamos juntas a trabajar y hematología ha ocupado un lugar importante también para nosotros. Entonces, trabajamos y yo amo lo que es defensa, la educación. Si quieres hablar, me decís, Kenji, porque yo hago lo mucho. Hasta aquí. Solamente, confírmame. Ana Gloria es tu... Ella es la vicepresidenta. Es la vicepresidenta. Pero es también parte de la familia, Ana Gloria. Ah, no. Sin Ana Gloria, olvídate. Ok. Ana Gloria, además, que es sobreviviente. Sign up. The very day when her daughter passed, it was like a news for the country, for the entire country, because the legal work they did in the past. So, one news, get close to Briseida, to ask them about what will happen with the organization. And Briseida is telling us that at that moment, she was not thinking about the NGO. She was thinking about the past of her daughter. But right away, she took the decision to continue the work with the vice president of the NGO, who is Ana Gloria. And she was also invited to this panel, but we have here Briseida. And now they are working very, very hard on behalf of cancer patients' rights in Costa Rica. I do not sign up if you want to ask her another question or a specific question for Briseida. That's so sad. I want you to tell her that she's really, my heart is touched. It's not easy for any mother to see her child go. And when it goes to a condition like, it's brutal like cancer, it's really devastating. I feel her pain. I see it. I live it. And my condolences to her, it will never be the same. But she should take solace and take some energy from the fact that she is doing what her daughter, Cantina, what was her name? Cynthia Solano Cantino. Cynthia Solano. Cynthia Solano. Cynthia. Cynthia. Yeah, okay. I'm going to tell you the part. Sign up. Ella, Sign up, te da las condolencias. Y dice que su corazón está contigo, Briseida, que lo puede notar y que siente mucho, que no puede imaginarse el dolor tan grande de una madre ver partir de esa manera que es tan triste, tan dura por esta enfermedad. Y, bueno, que te da su reconocimiento y que en realidad te admira mucho por seguir dando esta lucha en el nombre de Cynthia y ahora dirigiendo a Ana Sobi. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Que vieras que más bien eso me hizo fuerte porque uno ve la necesidad de los pacientes en Costa Rica por el tipo de sistema que nosotros tenemos, ¿verdad? Que tenemos una seguridad social, los pacientes son diagnosticados y reciben los medicamentos base, digámoslo así, las quimioterapias. El problema que tenemos en Costa Rica ahorita es la falta de especialistas grave. Entonces, faltan los reportes, faltan el acceso a los medicamentos de alto costo, pero eso es igual en muchos países. Pero, gracias a Dios, con la insistencia, las conversaciones, están metiendo muchos medicamentos alón de la institución. Ok, si quieres hasta ahí. She's now stronger as I'm not, after losing her daughter, and because she's a witness of what is happening with other patients. And Briseida know that they need her, and they need what her organization is now doing. And she's mentioned two barriers, two main barriers in Costa Rica. And the first one is physicians, specialized doctors for addressing cancer. And, of course, better level or high level medicine, drugs for the attention of cancer control. So, both are barriers that they are facing at Costa Rica. Yo ya le acabo de mencionar estas dos como principales barreras, querida Brise, que están enfrentando en Costa Rica. Ok, ok. Bueno, nosotros en Anasovita, ah, perdón. Deja preguntar si ella quiere hacerte alguna pregunta. Ok, mejor. Do you want to ask her something specific about this, Saina? About the barriers and the work? The barriers. Yes, I wanted to ask it in the context of she's created, or I read that they have a network of about 15 organizations that work together. So, as a group, what are their barriers and what are the biggest wins that they have had? So, the wins and then the barriers. Let's start with the barriers and do the good news later. Ok, good question. Saina sabe que tienen creada una red de organizaciones en Costa Rica. También sabe que es complicado, ¿no? Y Marcela lo sabe también, mantener los colectivos, los grupos amplios de fundaciones. Entonces, ella quisiera saber si tienen algunas batallas ganadas como colectivos y cuáles son las principales barreras a las que se enfrentan como colectivos. Bueno, aquí en Costa Rica tenemos la Federación ONG Pacientes. Entonces, somos como 45 ONGs que participamos ahí. No todas están activas. Yo estoy en la junta directiva esta vez que quedé. Y queremos como hacer como una depuración, ¿verdad? Que es lo que hace falta. También en Costa Rica tenemos la red de cáncer. La coordinadora es Ana Gloria, mi compañera. Entonces, trabajamos con compañeras específicamente de cáncer, ¿verdad? La Federación abarca otras, más organizaciones de diferentes patologías. Tenemos la red. La red no está legalizada, pero funciona a la perfección. Ana Gloria siempre está pendiente de la educación con especialistas, a líderes. Aquí se trabaja a líderes porque ellos vienen a ser como la sombrilla de las organizaciones. Y nosotros somos los que trabajamos con los pacientes. Ok. También en Costa Rica tenemos, formamos, por las necesidades de lo que hemos vivido con compañeros, formamos la red de enfermedades raras también. Entonces, somos como diferentes pilares, pero Ana Sobi está como, digamos, como al frente, ¿verdad? Porque nace de Ana Sobi. Ok, voy a traducir esta parte y ahora sí comentas sobre los retos, ¿no? Ok, sí. She's mentioning that they have both types of groups of NGOs. One is a federation that seeks for the benefit of different diseases. And then another one is a group of NGOs focused on cancer control. And the participation is strong by Ana Sobi, the NGO represented by Briseida. And she is mentioning that they are trying to provide with capacity building for leaders. This is, she considered this as an asset, as a benefit that both groups are providing to the NGOs, the capacity building, the capacity building, the formation, the continuing formation of the president, directors, leaders on the NGOs. And now she will comment regarding the barriers. Ok. And then, Briseida, ¿qué ves tú como barreras que tienen como colectivos de manera muy puntual? ¿Qué necesitamos, especialistas? Aquí tenemos que romper lo que quieren implementar. La Cámara de la Salud quiere poner como una especie de copago que no estamos de acuerdo porque ellos lo que pretenden es que la seguridad social pague la mitad del estudio y el paciente pague la otra mitad. Obviamente no estamos de acuerdo porque tenemos una seguridad social muy buena. Entonces, necesitamos más bien que la caja se fortalezca con especialistas, urgentemente anestesiólogos, urgentemente radiólogos, porque la base de un paciente para dar su seguimiento son los reportes de los TAC, que es lo que no tenemos. Estoy haciendo recursos de amparo para el resultado de los TAC. Entonces, es demasiado. Gracias a Dios en Costa Rica tenemos la Sala Constitucional, Kenji. Y los medicamentos. Ajá, perdón. Los retos de los colectivos. Por eso, es lo mismo, es todo. No, trabajando juntas. O sea, el reto en un colectivo cuando trabajan juntas. O sea, ya me hablaste ahora de lo que han logrado juntas, de lo que logran juntas, pero existen retos de trabajar juntas las organizaciones. ¿Reconoces algunos retos o dificultades? Bueno, ahorita estamos unidas a cinco organizaciones para tratar de tener un fondo para medicamentos de alto costo. Ok, perfecto. Con eso. Uno de los principales desafíos que están enfrentando es que están empujando para acceder a las organizaciones. Para acceder a tratamiento para la cáncer control. So, the NGOs that are working together, they cannot see this as a big challenge, but they are pushing for this to guarantee economic resources for the creation of this economic funding to guarantee cancer treatment access for patients. Okay, that's really... I don't know if we are good at the time. We're just about to round up. So, if you want to add something more, Kenji, this is a good time. Thank you. Thank you, Reseda. That was very interesting. And what your responses are so good. I think what we have been able to demonstrate here is that the power of collaboration. It doesn't matter what language you speak. Our problems are the same in different parts of the world. You're maybe 12, how many hours away from me by air. And still, I hear the same thing of we have the laws. We cannot implement it. We don't have the funding. We have a patient diagnosed. We have one PET scan. So, all similar problems. And, you know, we have to work together to collaborate because we're united by that one disease. I'm going to translate this for Jan. A Sainab está muy agradecida con sus participaciones y dice algo que es muy cierto, que a pesar de que estamos en diferentes países, ella ahora mismo está en Nigeria, tenemos siete horas de diferencia, son ya sus nueve de la noche, estamos hablando de temas muy similares. Entonces, un solo PET scan en un país, estamos hablando de leyes sin implementación, estamos hablando de problemas de financiamiento, estamos hablando de falta de seguimiento en los tratamientos, falta de acceso a mejores terapias para los pacientes. Entonces, a pesar de que estamos en diferentes lugares en el mundo, los problemas básicamente son muy similares. No, 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 no. No, 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 no Y que, bueno, ella nos invita a continuar trabajando juntos, que es muy importante porque aquí no se trata de un país u otro, se trata de los pacientes y eso es lo que de alguna manera nos genera esta unidad. O sea, hablamos del mismo padecimiento. Me dice si tienen algún comentario final. Yo creo que comenzaríamos contigo, Marcela. Un comentario final de este panel. Bueno, desde El Salvador, doctora, un abrazo fuerte, mis agradecimientos y respetos, sobre todo por la labor que usted desempeña como candidata a la presidencia de la OICC, pero también el ofrecimiento de parte de mi persona, no como fundación, sino de como Marcela, de acompañarla en su trabajo, de aprender de usted y también compartir un poco el conocimiento y experiencia que nosotros tenemos. Muchas gracias. Marcela is saying to you thank you from her deepest heart for this time and for your work on behalf of Cancer Control SIGNAP. And because of your work as a candidate for the position that all of us know and she's asking you to allow her to work together in the future, not talking only as a foundation, but as a person because of her admiration of your work sign up. So she's asking to stay in touch because of what you just mentioned before, that it is important to work together and to maintain this, this links and this work together in despite of the distance and the different countries in which we are. Gracias. Alas, un último comentario de tu parte, Briseida. pilgrimages. ¿Halan? Bueno, Kenjito, vos sabes cómo soy yo. A mí me encantaría sobremanera poder ir antes, mi hija había ido a la OICC, Rebeca, la Gloria, no sé si mi hija Cinthia llegó a ir, pero a mí me encantaría ir una vez. el problema es el acceso Genji, por ejemplo, yo soy de Alianza Latina y Alianza Latina nos cubre el alojamiento y la alimentación entonces nosotros nos conseguimos los pasajes, pero con la OICC no funciona así y por ejemplo, yo no puedo coger plata de la asociación para el hospedaje y la alimentación, me encantaría ir porque sé que es majestuoso lo que hacen, el aprendizaje el compartir nos da más herramientas para trabajar políticas públicas y todo eso, pero lamentablemente la plata que nos donan es para trabajarlo directamente con los pacientes, no sé el año entrante si será un país más cercano y empezar a pedirlo desde principio de año vos viste lo que nos costó más bien poder hacer el pago de este año y todo, pero a mí me encantaría y quiero felicitarle a ella Dios quiera que llegue a ese puesto porque necesitamos una mujer que de verdad se identifique y que sienta las necesidades que tenemos como asociaciones y sobre todo que estás con vos, Kenji eso me me encanta porque vos sabes que yo te admiro mucho es muto y el cariño es muto querida Briseida Briseida is telling you thanks for this space for organizing this panel sign up unfortunately as Marcela mentioned it is impossible to attend the World Cancer Congress due to economic resources but she is deciding you all the best in your candidacy and she well she's talking about herself she's deciding you to win because she's mentioning that that they or us or everyone needs a woman at the top of this organization a strong woman putting cancer control on the agenda and with all the energy you are demonstrating sign up so both of them Marcela and Briseida and me of course the three of us we are wishing you the best my dear friend and I am additionally saying this to you thanks for organizing this le estoy diciendo que también me sumo a agradecerle la organización de este panel I think it was great Kevin Bo all of us together mucho gracias mucho mucho gracias thank you so much now to finish each one of you has to speak English but just one short sentence you will say united against cancer let's do it one by one then we'll do it together so Kenji you start united against cancer united against cancer united against cancer united against cancer don't forget to like comment share and subscribe to onkadaily on youtube hit the bell icon to stay update to date